Sabemos que Pokémon Sol y Luna está a la vuelta de la señora de la tienda, pero yo desde hace tiempo he querido hacer este video, lo que pasa que el imbécil de Deimos no me dejaba, hasta que le dije que yo soy el que pone el flow en su canal y como mis videos le dan risa, tiene más valor, así que perdonen por la tardanza. Muy bien gente, este video es para demostrar a esos haters de que Serena besó a Ash en sus labios carnosos, a pesar de solo ser una línea, así que alguien me puede decir, ¿dónde fue el beso? Fue en los labios, Ash ya no es virgen, fue en los labios, si lo censuraron tuvo que ser con lengüetazo, fue en los labios y estuvo muy ricolino, Papu Dames fue en sus putos labios, fue en la mejilla estúpidos. Ok, ¿quién dijo eso? ¿Alguien me puede decir quién dijo eso? Seguridad, encárguense de él. ¿Algún otro piensa que es en la mejilla? Pues para todos aquellos que lo piensan, ahora pon la oreja para oír, porque te demostraré que fue en los labios y con esto se vuelve ambos, canon. Comencemos con esta rumba, miren haters, para comenzar, ven esas caras de la Pequis, su hermano el Brian y la rata de Meow, perdón, de Pikachu, mira sus caras, ¿qué te dan como significado? Mira, ponte los lentes, esto solo significa una cosa, ser so... Se sorprendieron que la caliente de Serena besara a Ash en los labios, y como fue con lengüita, pusieron esa cara de estúpidos. ¿Quieres más? Bien. ¿Te acuerdas bien de las posiciones de las patas de Serena y Ash? Claro, Serena se pone de puntillas, como si bailar ballet quería. Tú, hater, pensarás, ¿por qué se para de puntillas Serena si es un poco más grande que Ash? Es obvio que es como un centímetro más alta, pero no seas idiota. Mira este dibujo que me quedó mejor que la animación del anime. Imagina que... Imagina que el de la izquierda es Ash, y la tipa del sombero es Serena. Pues mira para inclinarte, y tener un mejor ángulo. Tú no lo puedes hacer así parado, porque te caes de trompa hacia el piso. Inténtalo y verás. Así que la tipa, como es lista, dice, me paró de puntillas, y le quitó su virginidad, y ¡pau! Se lo da. Todavía no te queda claro. Antes de este acto de amor, Serena se le declara, a lo que no lo hizo nadie, ni la ricolina de Misty. Pues esta tuvo más huevo que las demás, y le dijo, tú eres mi meta. En otras palabras, le dijo, Ash, serás el padre de tus hijos. Porque ella no puede parir hijos sin Ash, es obvio. Y sí, Serena no tiene huevos, pero es un decir. Bueno, está bien. Tuvo ovarios grandes, y les dijo. Así que dime, Pokeshippy, ¿cómo te quedó el ojo? Está bien. Para que sea canon, Ash tuvo que mostrar algo de interés hacia Serena. Hater. ¿Estás ciego de los ojos, o te haces el mudo? Ash, en todo tiempo se preocupó por Serena. Mira videos de YouTube y te informarás mejor. Además, dime, ¿a quién de las otras amantes de Ash, este, le dio un regalo? ¿Fue Misty? No. ¿Fue Dawn? No. ¿Fue y para qué sigo, si no es nadie? ¿Pero sabes quién fue? Sí, Serena, ya que le regaló un listón. Sí, para ti no es nada, pero para la chica es como un tesoro. ¿Y esto no es interés? Yo creo que sí. Ahora, fíjate en los ojos de Ash. Es tan cristalino que es de sorpresa. ¿Y cómo responde él? Con una sonrisa. Es porque le gustó que Serena lo besara. Y se quedó bien estúpido, como todos los hombres a dar el primer beso. Hasta yo me apunto. Confirmado. Dames es estúpido. Pero hace reír a personas con sus estúpidas estupideces estupidezcas. Y ahora, amigo, te iré algo. Las expresiones después del beso son expresiones separadas. Es decir, es un beso, pero con ambas expresiones. La de Serena aparte y la de Ash también aparte. Y si te la juntamos juntas, ¿se besaron? Así de sencillo. La de Ash es de asombro. Y la de Serena es de sonrojamiento. Y te lo demostraré. Ok, Pokechipo. Mira bien. Vas tú a tu navegador. Y pon besos anime. Y luego te vas a imágenes. Pero no de hentai. Aquí observarás muchos besos de anime. Pero hay de muchos tipos. Está cuando ambos se besan porque se les da la regalada gana. Y es cuando cierran los ojos. El segundo. Donde el hombre es atrevido y le roba la virginidad de los labios a la chica. Y esta se sorprende. Y claro, el hombre está con los ojos cerrados. Y su pareja con los ojos abiertos sorprendidos. Y la siguiente. Que es la que nos importa. Cuando la mujer toma valor y le roba un beso al macho que ama. Pero es aquí donde está lo interesante. Mira esta expresión del chico. Es una expresión muy parecida a la de Ash, ¿verdad? Y mira cómo está la mujer calenturienta besándolo. Sí, está sonrojada. Al igual que Serena. Por eso es que yo te digo que son expresiones separadas. La de Ash y Serena. ¿Ya entendiste por qué esta pareja es canon? En conclusión. El hater no aceptará esto porque es tan imbécil. Que no se pone los lentes para ver mejor. Y si ya tienes. Pues te falta mucho aumento. Para que entiendas que Ash y Serena son canon y punto. Espero que les haya gustado. Y a petición del imbécil de Deimos. Me dijo que activan la campanita que está ahí por su nombre estúpido. Para las notificaciones ya que el Mr. Tutubo no las manda todas. Y así no se perderán los más videos. Sé. Donde yo. Tu papi Deimos. Viene. Y claro. Yo sé que les encanta. Por eso se sonríen. Algo que Deimos nunca hará. Comparte el video con todo el mundo. Deja tu like si te hizo reír el video. Y nos vemos. Hasta que el imbécil de Deimos me deje venir a hacerle videos. Soy Deimos. Y nos vemos. Hasta la próxima.